Rafael, la sequía, como dice el artículo que se publicó después de la reunión que tuvieron en la FAMAC, encendió luces en la industria de la máquina agrícola. Si bien hoy llovió, el fin de semana llovió, estas luces no se apagan. No, creo que la realidad es una buena definición, el semáforo en la maquinaria agrícola, porque está marcando elementos importantes como ser una realidad que está viviendo el sector, que es el problema agroclimático. El problema agroclimático, quizás en nuestra región, en Marcos Juárez, 20, 25 kilómetros alrededor, tenemos un aspecto muy particular, porque hay una muy buena cosecha, podríamos decir, si la medimos contra el resto, pero el resto de la provincia y empresas como la nuestra, que trabaja en todo el cordón productivo del país, realmente tienen otro escenario muy diferente. Tenemos provincias como Santiago del Estero, que se ha sembrado hace solamente 10 días, tenemos un atraso de un mes y medio en la siembra, tenemos el oeste de la provincia de Buenos Aires con gran despérdida, el centro de Buenos Aires, ruta 5 hacia abajo, con las emergencias agropecuarias dictadas por los gobiernos. Así que tenemos un escenario complicado para el productor, y a eso tenemos que sumarle un deterioro importante de la cartera de crédito de los bancos privados. Solamente hoy ha quedado la línea Banco Nación, que sigue siendo una muy buena tasa, el 14% fijo en pesos. Así que creemos que estamos delante de un escenario muy diferente al que teníamos en el 2010, donde realmente fue un año muy bueno, donde el productor estaba muy incentivado. A ver, creo que con esto tampoco tenemos que decir que vamos a estar en una crisis total, sino creo que el productor va a ser más cauteloso, va a tomar los resguardos y va a buscar los mejores negocios. Creo que va a ser un año también para agudizar el ingenio nosotros los fabricantes y ofrecer las mejoras para que el productor pueda seguir comprando la tecnología que le hace falta para producir. Decías, bueno, el productor como medida, ante la situación, elige comprar, es más cauteloso. Ahora, las empresas, ¿qué medidas toman a partir de esta situación de parate que significa la sequía o el hecho de que sean cautelosos los productores? Bueno, nosotros las empresas siempre tenemos la mayor parte de responsabilidad en el aspecto de que somos generadores de fuente de trabajo y nos involucra en forma directa con los operarios, con la gente que trabajamos en esto. Así que en primera instancia siempre uno habla con la gente, le trata de pedir la mayor austeridad, de ser cuidadoso, no solo en lo laboral, sino en lo personal, en fijarse en el medio donde está, en los gastos que va a incurrir, empezar que tenemos por delante un año importante. Y bueno, iremos viendo las medidas en cuanto a la reducción de horas que haga falta hacer, de acuerdo a cómo evoluciona el mercado. Y bueno, en eso también creo que todos somos partícipes, el productor tiene también una responsabilidad porque es el comprador, así que de nuestra parte le pedimos que nos ayude en lo social a sostener esto en conjunto. Nosotros ofreceremos nuestros mejores planes, nuestras mejores condiciones y bueno, creemos que vamos a poder llevar adelante un año que va a ser muy diferente a lo que fue el 2011. Así que creemos que en conjunto y con un gran esfuerzo de todas las partes vamos a poder sobrellevar esto que podríamos decir que va a ser un año complicado. ¿Cuándo empezaron a notar ustedes que esto se venía? Porque ahora se enciende la luz amarilla, como dice el artículo que se publicó luego de la reunión de FAMAC. Pero ¿ustedes cuándo comenzaron a notar que esto ya se venía? ¿Cuándo empezaron a tomar esas medidas de hablar con el personal y de decirle que sean cautelosos y que tengan cuidado? Aunque mucha gente le va a llamar la atención porque en el lugar donde estamos in situ o enclavados, que es Marco Juárez, nosotros ya hace el mes de noviembre que estamos trabajando con planes alternativos, en el mes de diciembre se le comunicó a los terceros, es decir, a toda la estructura que nosotros tercerizamos el trabajo, diciéndole que en los meses siguientes íbamos a tratar de ir reduciendo la cantidad de trabajo tercerizado y solamente le íbamos a dejar una porción mínima de ese trabajo tratando de mantener y sostener lo que para nosotros es fundamental que es la fuente de trabajo genuina nuestra, de nuestro personal. La empresa siempre va a tratar de sostener hasta los últimos recursos el personal, el equipo de trabajo que es el que nos va a permitir cuando la situación sea benévola o sea más realista del mercado y llegue a los números que la empresa tiene capacidad de fabricar tengamos el equipo listo para hacerlo.